¡Suscríbete al canal! Pues eso, en nada estaré de vuelta en el canal subiendo de nuevo contenido No he tenido nada de tiempo para dedicarle al canal en los últimos como dos meses o algo así No sé cuánto tiempo ya llevo desaparecido por aquí Porque insisto, he estado muy ocupado como para no estarlo con segundo de bachi Así que más que nada, por eso he dejado a abandonar el canal durante tanto tiempo Que nadie se preocupe ni me vengáis aquí llorando ni criticando ni bueno Me callo que no quiero meterme en salseos Ni en caranchuas Y pues eso pronto estaré de vuelta con más papel Mario Yoshi, Donkey Kong, Mario Kart y demás Solo me queda decir feliz nochebuena y nos vemos prontito Si es que aún queda alguien interesado en ver mi canal después de tanto tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.